Estimados niños, padres de familia, muy buenos días. Les habla el profesor Raúl, profesor de psicomotricidad. Aprovecho este medio para hacerles llegar mis deseos de fortaleza, bendiciones para pasar estos momentos difíciles. El Colegio María Alvarado está iniciando sus actividades de manera virtual con los chicos y el área de educación física no se queda atrás. Les estamos enviando una actividad. El contenido lleva el nombre de Higiene y Buena Salud, justo relacionado con el tema que estamos pasando. Así que es una actividad muy corta, muy didáctica, en donde espero realicen el trabajo juntos. Muchas gracias.